Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sintido. El secreto de un buen mate está en su yerba, y la nuestra es su única. Yerba Cosentina, con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar. Yerba Mate Cosentina, la yerba etiqueta negra de los uruguayos. Yo creo que es uno de los factores. No podemos adjudicar solamente la actuación del golero de ellos a este resultado. Yo creo que perdimos, y los factores son muchos. Uno, yo creo que, como veo yo el juego, está la defensa, la recuperación de la pelota, el desarrollo y la culminación. Bueno, igual fallar en ellos, tenés chance de perder. Nosotros fallamos en una pelota quieta que nos mete en el gol. El penal directamente no lo puedo ni contar porque era una jugada que seguí. Es decir, la pelota no iba ni en dirección al arco. Y después, cuando creás la jugada, no la podés culminar, a veces en virtud del arjero. Y otras veces también podría ser mal la definición nuestra, ¿no? Entonces tendría que ver más detalladamente una y otra vez para decirte. Pero yo creo que son varios factores, ¿no? Porque si vos definís bien, el golero no llega. También es cierto que un poco a veces el factor suerte juega y vos en esas pelotas de siete, capaz que tres van para un lado y cuatro van donde está el golero. Esa vez fue, no va para donde estaba el golero. Pero bueno, no quiero quitarle mérito a lo que hizo la profesora. Álvaro Pintal, buenas noches. ¿Por qué apostaste por Kevin Ramírez de entrada y por ahí no un jugador con más creatividad? Porque yo creo que Kevin es un jugador que en esa posición es bueno. Incluso cuando se va para la banda es rápido. Empezamos jugando con Kevin por la banda. Y la verdad que el único jugador con creatividad que teníamos es Gustavo Lorenzetti, que ya sabemos que lo estamos tratando de trabajar por sus lesiones. Estamos haciendo todo un proceso especial para que de a poco sea Gustavo el que demostró, ¿no? Porque hoy entró y clarificó el juego. Pero no estaba para 90 minutos Gustavo, todavía no está. Por eso optamos por Kevin. Bueno, no nos salvamos. Una explicación de la derrota es el pobre rendimiento de Cristiano Bucatini. Y la segunda pregunta, ¿por qué cambiaste a Gonzalo Castro tan temprano en el segundo tiempo? Mirá, yo no sé por qué decís que Cotuño tuvo un pobre rendimiento. Eso es tu punto de vista. Yo creo que eso no es lo que yo vi. Y no creo que él haya sido el responsable de la derrota nacional. Y por Gonzalo me pareció que necesitábamos un poquito de aire más fresco. Creo que Gonzalo, por lo menos, lo mantelló un poco cansado. Y tratamos de poner a Seba Fernández, que es un jugador con mucha experiencia, que se mueve bien en espacios reducidos. Y sabíamos, o por lo menos, estábamos viendo que el defensor ya estaba prácticamente volcado todo atrás. Porque Nacional lo había, como quien dice, lo había encajonado contra su barco. Y, bueno, Seba tuvo su chance, lamentablemente, como el resto de los compañeros. No pudimos meterla adentro. Álvaro, por acá. Por acá, tal. Buenas noches. Por ahí, ¿puedes explicar un poquito el cambio de Cardacho por Rafa García? Estaba un poco cansado Rafa, fue algo físico. Porque también por ahí, con el partido de cuesta arriba, no se entendió un poco eso. No, lo de Rafa García y de Bocha Cardacho, es una diferencia clara de que necesitábamos tener más control ahí de la pelota y sacar la pelota mejor jugada, ¿no? Rafa tiene unas características que son más de marca, más de empuje, pero yo creo que en este momento lo que necesitábamos era poner la pelota en el piso y hacer jugar a los laterales, ¿no? Incluso también cuando bajamos a Zunino por Cotuño, la intención fue doble, una, porque Cotuño tenía amarilla y hubo una falta ahí, que la verdad quedamos en duda si le podían sacar la segunda amarilla. Y otra porque Zunino tiene más llegada al arco que Cotuño. Y bueno, lo de Zunino fue precisamente para eso, para tener más fútbol en la mitad de la cancha. Bueno, no te adoro. Por acá, acá. Consultante Pervini, ¿cómo terminó el partido? Sé que sufrí un golpe y lo estuvieron atendiendo en el entretiempo y también cuando terminó el partido. Sí, le pregunté en el entretiempo, me dijo que no, que estaba bien. Evidentemente, seguramente, por el golpe, va a tener algún dolor. Vamos a ver ahora cuando se enfíe, cuando lo revisen los médicos. Pero grave, seguro que no él, porque si no me hubieran avisado y si no, no hubiera podido terminar jugando. Algorod, por aquí. Buenas noches. En el campeonato pasado, en varias conferencias, destacaste el hecho de jugadores de altura, que te hacían falta en la mitad de la cancha, y también por el tema del juego aéreo. ¿Es una cuestión que te sigue preocupando, visto lo de hoy, o eso fue una circunstancia nada más que pasó en el partido de hoy? No, me sigue preocupando el hecho de que sabemos que tenemos un plantel que no es muy grande en altura, ¿no? Y que, bueno, a veces cuando se tocó jugar con planteles que tienen jugadores más altos que vos, se complican en las teletas quietas como no es complicado. Nosotros, el campeonato pasado, lo trabajamos mucho de eso, porque nos habían salgado varias veces en varios partidos, nunca nos habían marcado un gol, creo que fue el de Cerro Porteño, que fue una segunda jugada, que nos peinaban a lo primero, y entró otro por el segundo palo. Pero sí, estábamos un poco preocupados porque nos habían encabeceado, lamentablemente hoy sucedió lo que no nos había sucedido antes, nos encabecearon y, bueno, fue gol, ¿no? Lamentablemente es así, fue un gol de penal, y creo que a Larco, yo no lo conté, pero me parece que son una sola las que llegaron a Larco y metieron dos goles. Y el Puntos, lamentablemente, gana el que mete más goles que el Real. Álvaro, por acá, te pregunto dos cortitos en una. La primera, ¿te vas preocupado de esta noche? Y la segunda, si es así, ¿te vas más preocupado por la deficiencia de Nacional o porque mañana Peñarol tiene la chance de volver a abrir una cierta ventaja importante en la tabla de Nantes? Y la verdad que, primero, porque no pudimos ganar, porque vos ganando podés corregir, aunque hayas jugado mal podés corregir, y lamentablemente estamos, nosotros estamos necesitados de los puntos, sabemos que tiene esa posibilidad, sabemos que, bueno, podemos quedar, pero, bueno, esta es la situación que está, no queda otra que seguir trabajando. Y después, con respecto a la preocupación, no me voy contento, evidentemente, porque perdimos, y la preocupación yo creo que es la justa, ¿no? Porque me hubiera ido más preocupado si hubiera visto un equipo sin actitud, si hubiera un equipo, hubiera visto un equipo que fue netamente dominado por el rival, con la preocupación justa, ¿no? Con las cosas que tenemos que corregir, que hay que trabajar, por ejemplo, en las definiciones, o tratar de llegar más claramente, y, bueno, yo creo que hoy no faltó un poquito del fútbol, ¿no? Creo que cuando entró Gustavo, porque como el dirigente no está todavía para 90 minutos, el equipo tuvo más claridad y tuvo más predominio de pelota y chance más clara. Álvaro, vamos por acá. Vos ahora conocemos un análisis en Caliente, y obviamente, con Cornelovía va a hacer el otro tipo de análisis. ¿Puede ser que ese análisis y los toques con pinzas, teniendo en cuenta lo que en tan poco tiempo puede modificar este plantel, por lo que fue el mercado de pase de Suruguay y lo que puede ser el internacional? ¿Evidentemente? Evidentemente, evidentemente que nosotros estamos sintiendo la baja de Santi Rodríguez, estamos sintiendo la baja de Octavio Rivero, la baja de Rodrigo Amaral. Son jugadores importantes, ¿no? Son jugadores que, fíjate que entre ellos, no sé, pero por lo menos 10 goles, teníamos ahí. Ahora viene Barrientos, viene Pastorini, y bueno, la verdad es que es muy conforme, muy contento con estos dos refuerzos que van a venir, porque bueno, lamentablemente hoy no los podemos tener. Entonces ahí tenemos de repente también un 10, que como decía hoy, planifica el juego de nosotros, y tenemos también una cota de gol con Pastorini, incluso hoy, si hubiera tenido otro cambio, hubiera puesto también a Thiago Vecino, el tema que me quedaba sin gente que lo lanzara a él, ¿no? Porque él es un jugador más de área. Pero bueno, hay que trabajar, contentos no estamos, evidentemente, y la preocupación, preocupados, pero en la medida justa. Qué tan contento quedaste, qué tanto incidiste en los jugadores que vinieron, en el periodo de los jugadores que vinieron, qué tan preocupados estás, en que a veces pueden ir a algunos y bastantes. Bueno, la verdad que, junto con la directiva que hemos trabajado, la verdad que este mes, fue un mes donde hemos trabajado muchísimo, analizamos muchísimos jugadores, ellos hicieron un esfuerzo enorme, lamentablemente, bueno, algunos negocios salieron bien, las tratativas salieron bien, otras de repente no tanto, pero realmente creo que al final logramos lo que queríamos, que eran jugadores que aportaran y que no fueran cualquiera, ¿no? Otra vez fuimos a uno de los jugadores uruguayos goleadores y trajimos a alguien de experiencia, digo, con mucha calidad. Entonces, realmente no fue fácil, la verdad que no fue fácil. Y otra cosa que de repente no se ve, es el esfuerzo que ha hecho toda esta directiva para mantener a los jugadores, porque no se nos ha ido nadie de los titulares. esa base que habíamos logrado, no se ha ido a nadie y yo sé que no ha habido falta. Evidentemente que, bueno, capaz que llegan las tratas mucho más grandes y lamentablemente se van a tener que ir, pero por ahora la verdad que muy contentos porque hemos mantenido la base del trastelis y hemos traído jugadores que, bueno, que pueden suplir a los que de repente no están o por lesión o por lesión. Somos Pasión Tricolor Díaz de The Inside Man Sin Digo Díaz de The Inside Man Díaz de The Inside Man Díaz de The Inside Man